Alumnos de facultades y escuelas de media superior que integran a la máxima casa de estudios arribaron a la torre de rectoría para exigir una respuesta al rector, Enrique Grauje, ante los penosos hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre. A través de carteles y pancartas, los contingentes manifestaron su enojo hacia los grupos porriles. A rectoría también arribaron alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la UAM Xochimilco y de la Escuela Nacional de Tropología e Historia como apoyo hacia los alumnos de la UAM. Fuera porros de la UAM y el Goya, fue lo que se escuchó a lo largo de la marcha. Al llegar a rectoría, alumnos de CCH Escapotzalco plantearon sus demandas, en las que exigen maestros para cada asignatura y seguridad en los alrededores del plantel. Por otro lado, en un pliego emitido por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, exigieron esclarecer la presencia de Teófilo Licona, coordinador de auxilio UAM, durante la agresión del pasado lunes en la explanada de rectoría. Con información de Mara Martínez, Notimex. ¡Goya, Jesús, Jesús, Rara! ¡Goya, Universidad!